Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si requieres una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el primer comentario de este video estará el minuto exacto para que vayas directamente a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos. En Instagram todos los domingos aparecerá el mensaje angelical. Así que comenzamos. Para ti Aries vamos a ver qué te depara el universo esta semana en tu horóscopo. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti Aries, en la salud te dice el universo que tienes que bajarle un poco a tu estrés. Últimamente te has mostrado muy estresado, muy estresada y esto no te deja avanzar porque por eso tienes ese reflujo, esa gastritis, colitis, todo lo que termine en itis. Así que debes de mantener la calma, la paciencia, la tranquilidad. Recuerda que a partir de esta semana es muy importante que vivas bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y los que te rodean y verás cómo a lo largo de esta maravillosa semana tu salud comenzará a mejorar. En el amor te dice el universo que tú ya eres una persona madura, eres una persona que sabe realmente lo que quiere, que ha aprendido de las relaciones pasadas. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir, necesitas poner en práctica esta madurez. Demuéstrate a ti mismo, a ti misma, que ya sabes qué es lo que quieres y que ahora no vas a cometer los mismos errores que cometiste en tus relaciones pasadas. Esta es una nueva oportunidad que el universo y el amor traen para ti para que esta relación pueda florecer. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que va a ser una semana maravillosa en donde cada uno de los integrantes de esta relación van a poner ese amor, ese compromiso, van a empezar a escucharse uno a otro para que puedan llevar a cabo una madurez en la relación y en el matrimonio. Así que esta semana yo te recomiendo que pongas en tu hogar una fotografía en donde están ustedes dos como pareja, el día que se casaron, la mejor foto de sus vacaciones, pero que nada más estén ustedes dos, la vas a poner en un marco rojo con dorado y vas a poner tres manzanas en frente con miel y canela. Y vas a ver cómo esta semana el amor, el éxito y la prosperidad llegarán a tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que ya estás listo, ya estás lista para iniciar una nueva relación. El universo se está encargando de mover los caminos para que pueda llegar el amor indicado. A ti lo único que te corresponde es divertirte, sal, juega, diviértete con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia y vas a ver cómo entre ese círculo social alguien te va a presentar a alguna persona y verás cómo será el amor indicado. La pasarás de maravilla. En la prosperidad, te dice el universo, ten mucho cuidado con esas formas tuyas de manifestarte últimamente con las cuestiones del dinero. Todo lo quieres para ti. Si tienes un negocio, no quieres repartir, no quieres incentivar a tus trabajadores. Si trabajas en equipo, no quieres ser partícipe de experimentar o de enseñar todo lo que tú ya sabes a tus compañeros de trabajo. Y si todavía no tienes trabajo es porque no quieres invertir en un buen traje, en una buena vestimenta, en pagar un poco más de pasajes para poderte trasladar un poco más lejos a buscar y a tocar esa puerta laboral que necesitas que se te abra. Así que esta semana, si quieres que tu negocio empiece a fluir de la mejor manera, es muy importante que empieces a incentivar a tus colaboradores, a tus trabajadores, a tus empleados con algo que sea de corazón, un poquito más de dinero, un premio, algo que realmente sea que te ayude a desprenderte y que, bueno, empieces a trabajar con este lado del egoísmo económico. Tienes que desprenderte. Obviamente no puedes regalar y andar regalando el dinero por todos lados, pero sí con las personas que te ayudan a crecer es muy importante que los tengas muy incentivados. Si tú trabajas en alguna empresa es muy importante que pongas en práctica tu conocimiento a través de los demás. Comparte lo que sabes porque eso al final de la semana te llevará a un éxito o a un crecimiento en la misma área en la que te encuentras. Si estás buscando trabajo es importante que inviertas un poquito, sal un poco más de tu zona de confort, ve un poco más allá y verás cómo entre jueves y viernes estarás teniendo el trabajo que necesitas. Como recomendación para los que van a buscar trabajo esta semana vistan de color azul claro. En tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el color rojo y verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu número de la suerte es el 467 y el día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Para ti Tauro vamos a ver qué te depara el universo el día de hoy en el amor, en la salud y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Con la salud te dice el universo que estás entrando en un momento de plenitud. Te sientes bien, ha habido unos dolores de cabeza, has tenido algunos dolores musculares y eso es por todo el estrés que has venido cargando a lo largo de muchas semanas. Es muy importante que te des por lo menos tres baños de laurel, tres baños de lavanda. Esto te va a ayudar mucho a bajar los niveles de presión o de tensión y vas a ver cómo tu salud se recuperará al 100%. En el amor te dice el universo que por el momento para los que están empezando una nueva relación no es el momento indicado. Tú todavía vienes dolido, vienes dolida, vienes todavía lastimado o lastimada de la relación pasada porque terminó en un tormento total, terminó en muy malas condiciones o en muy malas acciones. Así que lo que yo te recomiendo es que empieces a darte un tiempo para ti, para que te conozcas, para que sepas qué es lo que quieres, quién eres, qué es lo que esperas de una relación futura y también te des cuenta cuáles fueron los errores que cometiste en tu relación pasada. Así que no es momento de iniciar una nueva relación porque va a terminar muy mal. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana de mucha tensión. Debes de tener mucho cuidado en tu comportamiento, en lo que dices, hablas, cómo te expresas porque tu pareja está pasando por un periodo de mucha tensión y cualquier cosa lo puede o la puede alterar. No quiere decir que te estés cuidando de no ser tú. Al contrario, debes de ser una persona consciente de que debes de brindarle el apoyo a tu pareja, evitarle angustias, preocupaciones para que pueda nuevamente establecerse la armonía en tu hogar. Yo te recomiendo que limpies tu casa con agua de ruda y también tu pareja y tú se hagan algunos baños de ruda para que esto les ayude a cortar todas las energías negativas y vuelva nuevamente a tener esa paz, tranquilidad que tanto han estado buscando y necesitando en su matrimonio. En la prosperidad te dice el universo que va a ser una semana de mucha integración. Si tienes un negocio es muy importante que estés al pendiente de tus colaboradores, que aprendas a escuchar sus necesidades, que seas un poco más flexible. No tienes que ser un jefe, no tienes que ser un capataz. Debes de aprender a ser un líder para que tu negocio empiece a subir como la espuma y te dé el éxito y la prosperidad que tanto estás buscando al término de esta semana. Para los que trabajan en una empresa es importante que aprendas a integrarte con todas las sociedades que te rodean ahí dentro. Aprende a tolerar, a respetar las ideas y las opiniones de los demás para que te evites muchos problemas a lo largo de la semana. Para los que todavía no encuentran trabajo te dice el universo que empiezas a integrarte, que empiezas a tener esa energía positiva que tanto necesitas para que las puertas que toques sean abiertas. Yo te recomiendo que esta semana te realices un baño de laurel con romero y canela. Esto te va a ayudar a abrir las puertas que tú toques en el trabajo. Es muy importante que a cualquier entrevista que tú vayas, vayas vestido de color azul claro y verás como entre martes y miércoles el trabajo empezará a fluir a tu entorno y te darán un sí en lo que tú estás buscando. En tu suerte te dice el universo que tu color de la suerte es el color blanco, verde y rosa. En cualquiera de sus tonalidades el color verde y rosa. Tu día de éxito y de prosperidad es el día martes y el número de la suerte es el 747. Para ti Géminis vamos a ver qué te depara el universo esta semana en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que debes de mantener la calma, estás pensando mucho y nada estás solucionando y este estrés te está provocando mucha inflamación, te está provocando mucha colitis, gastritis incluso mucho reflujo. ¿Quieres recuperar tu salud? Empieza a tener calma, tranquilidad. Ya no te preocupes por los problemas que te están aquejando o los problemas que llegan a tu vida. Empieza a ocuparte. Trata de darle solución uno a uno o en la manera que tú puedas pero ya no te preocupes tienes que solucionarlo y es muy importante que evites meterte en conflictos que no te corresponden porque tú absorbes todas esas energías y un problema que no es tuyo lo haces parte de tu vida de tu entorno y es cuando viene a demeritar tu salud. ¿Quieres recuperarte esta semana en salud física, mental y espiritual? Ya no te preocupes ocúpate y no te metas en conflictos que no te corresponden. En el amor te dice el universo bájale un poco a tu rebeldía y a los condicionamientos en tu relación. En esta nueva relación en la cual apenas empiezas debes de ser un poco más flexible y aprender a conocer y tolerar a la persona con la que estás saliendo. No impongas no quieras que todo se haga a como tú dices a como tú hagas y no te sientas experto en el tema del amor porque esto ha sido la consecuencia de tus relaciones del fracaso en tus relaciones pasadas. Así que bájala tu rebeldía tienes que aprender a ceder tienes que aprender a escuchar y también a entender las necesidades de tu pareja si lo que tú quieres que esta relación dure y sea algo de tiempo y sea algo maravilloso aprende a ser humilde tolerante y comprensivo con la persona con la que te encuentras y también contigo mismo o contigo misma. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que ha llegado el momento de que aprendas a entender a comprender y a tolerar a tu pareja por eso a partir de esta semana el universo te invita a vivir bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto para ti y para tu pareja es muy importante que esta semana pongas en tu mesa de comedor una copita con miel y canela vas a ver como esto va a empezar a generar una energía maravillosa en el entorno donde tú estás con tu pareja empieza a ser amoroso amoroso empieza a dar cariño comprensión y vas a ver como esta semana las cosas empezarán a cambiar no te sientas el inteligente o la inteligente de la relación es muy importante que para los que se encuentran solteros no te creas la última coca cola del desierto porque estás empezando a volverte una persona muy soberbia una persona muy irritable y cuando conoces a alguien que te gusta y que empiezan a hacer ahí como alguna plática o alguna algún contacto la otra persona termina huyendo porque lo que menos quiere es una persona tóxica en su vida así que quieres encontrar el amor indicado no te conviertas en una persona tóxica empieza a analizarte y a darte cuenta que eres una persona común como todos los demás que tiene carencias que tiene también virtudes y es muy importante que aprendas a ser tú a partir de ahora si lo que quieres es encontrar el amor indicado en la prosperidad te dice el universo que tienes una nueva visión tú ya te diste cuenta que de la manera como te estás conduciendo en las cuestiones económicas no es lo más indicado es muy importante que empieces a hacer planeaciones de negocio empieces a hacer planeaciones de pago para todo lo que tú tienes pendiente y vas a ver cómo vas a empezar a salir adelante esta semana para los que tienen negocio esta nueva visión que tú tienes de hacer un cambio de pintar de mover de decorar de una manera totalmente diferente llévalo a cabo porque esto es lo que te va a dar te va a dar el éxito a lo largo de esta semana para los que están trabajando en alguna empresa es muy importante que reacomodes nuevamente tu oficina o tu escritorio es importante que tengas cosas doradas alguna imagen este es el año del puerco este es el año de este cerdito maravilloso que nos va a dar el éxito y la prosperidad lo puedes conseguir en cualquier lado ya sea físicamente o impreso en alguna papeleta esto te va a ayudar a que generes éxito prosperidad y que las ideas corran y que obviamente empieces a a ser tomado y tomada en cuenta en las cuestiones importantes de la empresa para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta semana será de mucho mucho tocar puertas esta semana posiblemente no encuentres el trabajo que estás buscando porque empiezas a entrevistas empiezas a dejar currículum empiezas a dejar toda tu información en las empresas y vas a empezar a preparar el campo energético para que la próxima semana te empiecen a llamar y obviamente puedas quedar en el trabajo que tú has querido o has estado buscando es muy importante que para esta semana te hagas un baño de cáscaras de naranja con miel y canela para que todas las puertas que tú toques sean abiertas y vas a ver cómo vas a empezar a encontrar el trabajo que tú estás buscando en tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el azul el blanco y el amarillo tu día de éxito y de prosperidad es el día martes y tu número de la suerte es el 747 747 tu número de la suerte para ti cáncer vamos a ver qué te depara el universo esta semana maravillosa en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que ya estás muy cansado has tenido unos días muy fatigantes es importante que empieces a tener mucho cuidado en tu alimentación es importante que te empieces a hidratar con agua natural que tengas mucho cuidado de qué es lo que comes de qué es de lo que te estás alimentando porque eso es lo que no te ayuda a que tengas esa fortaleza a lo largo de la semana y es lo que te está haciendo que te sientas sumamente cansado es importante que acudas al médico para que te hagan un chequeo de rutina estás últimamente teniendo ahí como conflictos en las emociones es muy importante que te cheques para que te den algunas vitaminas y puedas empezar a recuperar tu salud a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo ha llegado el momento de concluir si estás iniciando una relación y ya no te sientes cómodo por muy poco o mucho tiempo que ya lleves en esta relación ya no te sientes cómodo ya no estás a gusto o a gusta en la relación necesitas darle una conclusión porque esto te está llevando a empezar a estar de malas a no entregarte como tal en la relación a que empieces a tener conflictos de oye por qué pero qué hice pero es que mira entonces eso te está agobiando y te está llevando a un agotamiento como lo dice esta carta de acá así que es muy importante que si ya no te sientes cómodo o cómoda en la relación en la que te encuentras concluyas al 100% para los que se encuentran casados les dice el universo que es una semana en la que concluyas todas las emociones negativas todas las dudas todas las desconfianzas dudas algo investigalo quieres saber algo pregúntalo pero ya no vivas en la ilusión tienes que saber y llegar al fondo de lo que tú estás sintiendo para que de ahí en adelante puedas tomar una verdadera decisión de concluir o continuar con tu matrimonio pero vas a tomar una decisión tajante y firme en lo que tú descubras o encuentres a lo largo de esta semana para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que ha llegado el momento de que concluyas ya pasó la relación ya terminó tu relación anterior es momento de que te des cuenta quién eres y todo lo que vales para que vuelvas a generar un ambiente de armonía de amor y el universo te pueda mandar el amor indicado es muy importante que concluyas que le des carpetazo a la relación pasada bloquea o bloqueala de tu número de teléfono ya no permitas que te pueda contactar por ningún medio si hay alguna persona que llega y te dice oye amigo oye amiga sabes que que fulanito sutanita te están buscando sabes que muchas gracias pero no me interesa y no me vuelvas a sacar al tema a esta persona empieza a alejarlo o alejarla de tu vida para que esta energía pueda pasar y entonces puedas estar listo o lista para volverte a amar a ti y posteriormente a una nueva persona que llegue a tu vida en la prosperidad te dice el universo que ya te diste cuenta que no vale nada más tener las ideas en la cabeza no vale nada más empezar a tener las ideas de ay me voy a comprar un carro me voy a comprar una casa me voy a ir de viaje cuando te la pasas acostado cuando no pones acción o actividad en tu vida para construir ese sueño y que se haga realidad esta semana vas a empezar a practicar vas a empezar a poner en práctica y vas a dar pasos importantes en tu negocio en tu trabajo y si todavía no tienes trabajo esta semana te vas a encontrar un trabajo maravilloso que te va a llevar a cumplir alguno de estos o alguna de estas metas que te has planeado hace mucho tiempo así que si quieres algo levántate sal búscalo consíguelo y trabaja para que esto te pueda llegar de una manera maravillosa el universo siempre va a conspirar a tu favor pero también el universo necesita ver acción que realmente pongas acción en tu vida para que las cosas puedan fluir y se te puedan dar de una mejor manera en tu suerte te dice el universo que tu color para esta semana es el azul claro el día de éxito y de prosperidad es el día jueves y tu número de la suerte es el 973 para ti Leo vamos a ver que te depara el universo esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que ha llegado el momento que te des cuenta de todas las cosas maravillosas que tienes a tu alrededor es importante que acudas al médico para que te hagas un chequeo general y puedas recobrar nuevamente esa paz y tranquilidad te has empezado a sentir un poco enfermo enferma pero es únicamente lo que tú necesitas es tener paz tranquilidad empezar a dejar alejarte de las personas tóxicas de las personas que no aportan nada a tu vida y vas a ver como esta semana tu salud comenzará a reforzarse tu salud comenzará a llegar nuevamente a tu mente cuerpo y espíritu y te sentirás fabuloso y fabulosa consume mucha vitamina C esto te va a ayudar a que tu cuerpo esté en funcionamiento a que no se oxide a que puedas tener una mejor forma de pensar de respirar vas a ver que tu salud comenzará a recuperarse a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que te sientes extraño o extraña en esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir lo único que tienes que hacer y es muy sencillo es sé tú mismo sé tú misma en la relación realmente expresa externa quién eres qué quieres y qué esperas de la relación y sobre todo sé transparente aunque la otra persona no lo sea tú tienes que aprender a ser una persona transparente y tal cual ante los demás porque eso también te va a dar la inteligencia y la habilidad para que conozcas a las personas con las que te estás desenvolviendo porque obviamente te vas a dar cuenta que no recibes lo mismo no recibes la misma transparencia y vas a empezar a darte cuenta de algunas cositas en esa relación para los que se encuentran casados les dice el universo que esta será una semana en la que nuevamente reconozcas a tu pareja te enamores la reconquistes o lo reconquistes es muy importante que vuelvan a encender esa llama del amor y de la pasión que ha estado dormida desde hace mucho tiempo y está en ti que vuelvas a recuperar y a tener ese acercamiento con la persona que decidiste compartir tu vida a lo largo de tantos años y de tanto tiempo para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que ha llegado el momento de que dejes todos los prejuicios del que dirán está bien acabas de enviudar está bien acabas de terminar tu relación perfecto te acabas de divorciar no hay ningún problema no hay un tiempo exacto para que tú puedas volver a salir y a divertirte ojo no estoy diciendo que ya vayas y busques a una persona pero sí que te quites toda esa energía negativa y salgas nuevamente a la vida para que te puedas recuperar en el amor en la armonía y en lo que necesitas para empezar a sintonizar a lo largo de esta semana el éxito la prosperidad y la salud en tu mente cuerpo y espíritu en la prosperidad te dice el universo que vienen grandes cambios es importante que no te cierres al cambio en tu negocio si hay alguna propuesta de inversión si hay alguna propuesta de cambiar mercancía y meter algo diferente algo innovador hazlo porque esto es lo que le va a dar la vida le va a dar un segundo aire a tu negocio si estás trabajando para alguna empresa es muy importante que le des la oportunidad al cambio que si te mueven a alguna área alguna oficina es más simple y sencillamente con que cambien la posición de tu escritorio no te enfurezcas dale la oportunidad al cambio porque eso te va a llevar a crecer más y más dentro de la empresa y puedas llegar a escalar hasta la posición que tú has estado soñando así que ya empiezan los cambios dale la oportunidad a estos cambios importantes en tu vida porque te traerán grandes éxitos y logros a lo largo de esta semana para los que todavía no encuentran trabajo te dice el universo no te desesperes esta será una semana de muchos cambios será una semana de sube y baja de tus emociones en que ya crees que has encontrado algo y a la mera hora no pasa absolutamente nada no te preocupes lo que tienes que hacer es hacerte un baño de cáscara de siete naranjas miel y canela para que todas las puertas que toques a partir del día de hoy se te empiecen a abrir y puedas tú tener la decisión en cuál trabajo poder entrar en tu suerte te dice el universo que tu color de éxito es el color azul y rosa en cualquiera de sus tonalidades tu día de la suerte es el día martes y tu número de éxito y de prosperidad es el 477 para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que es muy importante que acudas al médico has empezado a tener en las mujeres problemas en los óvulos y en vías urinarias al igual que los hombres en vías urinarias así que es muy importante que acudan al médico que acudan al ginecólogo o al urólogo dependiendo el caso es muy importante que empieces a tomar algún té que te ayude a relajar algún té que te ayude a desintoxicar para que puedas desaparecer esa infección en vías urinarias o ese problema que te está acechando en tus partes íntimas es muy importante que acudas al médico esta semana para que puedas recuperar tu salud física, mental y espiritual en el amor te dice el universo que tú te sientes un poco extraño extraña en esta nueva relación que apenas comienza te digo una cosa es una maravillosa aventura la que tú empiezas a vivir nunca antes habías estado con una persona maravillosa nunca antes habías estado con una persona que te hiciera reír que te hiciera sentirte feliz y sobre todo que no te estuviera checando que no te estuviera diciendo dónde estás con quién estás porque no estás aprendiendo a conocer un tipo de persona totalmente diferente y por eso te sientes como extraño o extraña en esta nueva relación yo te digo un consejo disfruta a esta persona aprende y trata de complementar de complementarte con ella o con él para que puedan vivir una relación maravillosa para los que se encuentran casados les dice el universo ha llegado el momento de volver a conocer a tu pareja ha llegado el momento de acercarte de pedir perdón si es necesario y que puedan iniciar una nueva relación una nueva aventura traten de irse a algún lugar ustedes dos solos como pareja traten de salir un poquito más no es necesario gastar a veces con que salgan a caminar en el día o en la tarde con que saquen a la mascota y en lugar de tener conflictos o problemas ser un poco más tolerantes vas a ver cómo esta semana tu emoción por la persona con la que compartes tu vida va a favorecerte a ti a él y van a tener una relación maravillosa a lo largo de la semana para los que se encuentran solteros te dice el universo que te está aventando una nueva aventura ya pasaste mucho tiempo de soltero de soltera así que no tengas miedo no dudes de poder conocer a esta nueva persona y de poder disfrutar nuevamente una relación obvio aquí ya tienes que poner en práctica y no hacer lo que venías haciendo en tus relaciones pasadas en la prosperidad te dice el universo que estás experimentando emociones totalmente diferentes esta semana si te das cuenta va a ser de muchas emociones en tu nuevo trabajo en el trabajo en el que te encuentras o en el negocio en el que estás vas a empezar a tener emociones raras porque empezará a funcionar de una manera diferente el ingreso las ventas los clientes nuevos que llegarán a tu negocio para los que están dando un servicio en alguna empresa de igual manera te van a empezar a tomar en cuenta en cosas que nunca y que por a ti nunca se te había imaginado que podías funcionar o servir en tu opinión para que la empresa mejorara no te sientas extraño o extraña mejor piensa que vas a responder como vas a responder y que sean cosas claras y objetivas que a la empresa realmente le den resultados y vas a ver como esto te va a ayudar mucho a que tengas un gran crecimiento laboral en tu empresa para los que todavía no encuentran trabajo es muy importante que esta semana te realices algún baño de ruda para cortar toda esa energía negativa que has venido trayendo de empresas anteriores y que es lo que te han cerrado las puertas así que hazte un baño de ruda por lo menos tres veces en la semana y vas a ver que todas las puertas que tú toques se te abrirán a lo largo de estos días en tu suerte te dice el universo que tu color es el amarillo verde y rojo en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y de prosperidad es el día miércoles y el número de la suerte es el 377 para ti Libra vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no hay nada de qué preocuparte esta semana recuperas tu salud física mental espiritual esta semana recuperas tu equilibrio energético que te ayudará a sentirte fortalecida y fortalecida tanto en el terreno material como en el terreno espiritual yo te invito a que pongas al lado de tu buró un vasito con agua todas las noches y lo tires por las mañanas y como agradecimiento a esta sanación te invito a que pongas en tu comedor una velita blanca como estas pequeñas que están aquí atrás que te duran unos 30 40 minutos para que en el tiempo en el que tú estés en tu hogar se pueda consumir y no haya ningún problema y atrás de las velitas vas a poner un vaso con agua y unas flores blancas esto te va a ayudar a recibir toda esa salud de éxito y prosperidad para esta semana en el amor te dice el universo ve despacio en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es muy importante que vayas despacio que te des la oportunidad de conocer a la persona porque tu error más grande ha sido que apenas llevas 2-3 días y te dice te quiero bueno ya te quieres ir a vivir pero con él o con ella así que es muy importante que mantengas tu equilibrio recuerda que eres una balanza y esa balanza siempre debe de estar en equilibrio tanto emocional física mental y espiritualmente para que no tomes decisiones equivocas así que es muy importante que vayas despacio en esta nueva relación para los que ya se encuentran casados les dice el universo que esta será una semana de ir poco a poco si tú quieres obtener algo de tu pareja tienes que agarrarle el modo o la maña para que puedas tú saber en el momento indicado en el que le vas a pedir algo o que le vas a pedir que te ayude a solucionar algo importante en tu vida para los que se encuentran solteros les dice el universo ten cuidado no es momento tienes que ir despacio es momento de conocerte de recuperarte de cuidar tu alimentación de hacer ejercicio de darte cuenta quién eres darte un tiempo solo y sola para que te des cuenta todo lo maravilloso del ser humano en el que te has convertido con el paso de los años y posteriormente después de un tiempo volver a tener alguna relación amorosa en la prosperidad te dice el universo ha llegado el momento de concluir concluye todas esas formas de gastar concluye todas esas maneras de ir administrando tu dinero tienes que hacer un cambio importante tienes que darte cuenta que esta semana tienes que empezar a reestructurar tu negocio a empezar a tener cuidado con las personas que te relacionas en el trabajo y si todavía no tienes trabajo es importante que digas ya estuvo suave de que las puertas no se me abran ya estuvo bien de toda esta energía negativa me sacudo toda la salación toda la energía negativa y toco las puertas porque seguro estoy que esta semana se abrirán las puertas del éxito la prosperidad y de un trabajo nuevo en tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad para esta semana será el azul claro y el blanco tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y tu número de la suerte es el 773 para ti escorpión vamos a ver que te depara esta semana tu horóscopo en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que empiezas a tener mucho cuidado con esos problemas que has estado sintiendo te recomienda el universo que vayas a visitar al doctor para que te chequeen principalmente tus niveles de azúcar y tus niveles de presión para que te empiecen a dar algún tratamiento y es muy importante que empieces a tomar conciencia de tu mente cuerpo y espíritu mejora tu alimentación mejora tus horas de dormir mejora también el poco de hacer ejercicio para que empieces a recobrar todo ese equilibrio de salud que necesitas en tu vida en el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado en estas relaciones en esta nueva relación en la cual apenas comienzas ten mucho cuidado estás yendo muy muy rápido y esto puede acabar muy mal porque no te estás dando el tiempo ni de conocer ni que te conozcan con la persona en la que estás en esta nueva relación estás tolerando desde ahorita muchas mentiras estás pasando por alto muchas cosas que no te están gustando sobre todo la ira sobre todo el control la manera de controlar de la otra persona estás pasando muchas cosas en alto y ten mucho cuidado porque por eso tus relaciones pasadas han terminado de esta manera trágicamente o en mucho conflicto porque desde un principio con tal de no estar solo o sola permite situaciones que no debes de permitir que ningún ser humano debe de tolerar ok para los que se encuentran casados les dice el universo ten mucho cuidado esta semana si tú ya sabes que tu relación no puede mejorar termina las cosas como debe de ser de mutuo acuerdo para que no te involucres en cuestiones legales en cuestiones de dinero porque vas a terminar muy mal la persona con la que tú te estás aconsejando te está llevando por un mal camino así que trata de hacer las cosas tal cuáles son transparentes legales y sé honesto y honesta para que las cosas vayan a fluir de una mejor manera para los que se encuentran solteros o solteras no es conveniente de iniciar una nueva relación es muy importante que sanes tu mente cuerpo y espíritu de la relación pasada que cortes realmente todas las energías negativas te recomiendo que te hagas estés soltero estés casado o estés iniciando en una nueva relación les recomiendo que se hagan un baño de ruda durante tres días seguidos y esto les va a ayudar a cortar toda la energía negativa que pueden tener en la cuestión amorosa o cualquier peligro que estén corriendo en su relación como algún conflicto legal por divorcio o por pensiones esto les va a ayudar a que sea para ustedes el beneficio en la prosperidad te dice el universo que no hay nada de que preocuparse esta semana empezarás a tener mucha abundancia esta semana comenzarás a recuperar tu salud empezarás a retomar nuevamente el camino hacia el éxito y hacia la prosperidad te recomiendo que en tu negocio en donde está el área de caja o en tu oficina o para los que trabajan en alguna empresa de igual manera en su oficina y los que todavía no tienen trabajo en tu hogar vas a poner tres ramitas de look y bambú amarradas con un listón rojo y amarillo abajito de esa maceta o de esa esfera de cristal en donde pongas los look y bambú dependiendo si lo pones en agua o en tierra vas a hacer una petición yo nombre y apellido deseo para mi negocio deseo un aumento en mi trabajo deseo encontrar el trabajo adecuado y lo pones debajo de la de la esfera o de la maceta de look y bambú vas a poner una vela o veladora de color amarilla representando a mi padre Ganesha que es el que nos remueve todos los obstáculos en nuestras vidas y vas a ver cómo esta semana será de éxito prosperidad y de mayor abundancia en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu color es el rojo rosa y morado en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y de prosperidad es el miércoles y tu número de la suerte es el 333 para ti sagitario vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás por buen camino estás teniendo un gran equilibrio estás cuidando tu alimentación estás haciendo ejercicio todas las energías que están a tu alrededor están participando en que el universo empiece a girar a tu favor y empieces a recuperar esa salud física mental y espiritual que hace mucho no tenías y que ahora estás disfrutando porque te sientes pleno plena te sientes lleno de energía y con mucho potencial para hacer cosas maravillosas en tu vida en el amor te dice el universo que estás teniendo una plenitud te estás dando cuenta que lo más importante eres tú recuperar tu amor tu amor propio tu valor tu esencia tu alegría tu prosperidad y todo lo que está a tu alrededor es algo que tú debes de cuidar y alimentar para que puedas estar en una maravillosa plenitud a lo largo de esta semana y puedas sentirte próspera próspero maravilloso con mucha salud y mucha energía positiva desde el universo en la prosperidad te dice el universo no hay nada de qué preocuparse porque esta semana tendrás mucha abundancia económica y esto te beneficiará para poder salir de algunas deudas de algunos conflictos económicos que has venido arrastrando en mucho tiempo así que esta será una semana maravillosa en la cual te sentirás próspera abundante saludable así que no descuides el lado espiritual y el lado emocional siempre tienes que estar equilibrando tus emociones y tu espiritualidad a lo largo de esta semana en tu suerte te dice el universo que tu color es el verde amarillo y rojo en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y de prosperidad es el martes y tu número de la suerte es el 477 para ti Capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que te sientes un poco extraño empiezas a tener emociones totalmente diferentes o sensaciones muy raras en tu cuerpo es importante que esta semana acudas al médico a un chequeo general posiblemente estés teniendo algunos niveles ya sea triglicérido colesterol o incluso presión o azúcar altos es importante que vayas al médico para que te empiecen a dar un tratamiento y puedas recuperar tu salud lo antes posible en el amor te dice el universo ha llegado el momento de concluir no permitas que ningún ser humano te falte al respeto no permitas por tener compañía soportar emociones actitudes o caracteres totalmente diferentes y mucho menos faltas al respeto así que es muy importante que esta semana realmente te des a conocer te valores te des a respetar te des a querer porque esto te va a ayudar a poner límites a concluir a esas personas que se quieren pasar de listos o de listas contigo en cuanto a las emociones porque te están buscando por el lado más débil y tu lado más débil es que no sabes estar solo o sola siempre necesitas una compañera o un compañero amoroso para que te puedas sentir completo o completa y esto no puede seguir sucediendo porque entonces estás empezando a vivir algunas situaciones de violencia de abuso incluso físico, mental, espiritual y energéticamente entonces necesitas deshacerte de esa toxicidad de las personas que están a tu alrededor principalmente en las cuestiones amorosas para los que en la prosperidad te dice el universo que esta semana empezarás a florecer empezarás a recolectar todo lo que has sembrado en mucho tiempo tanto en tu negocio o para la empresa a la que estás prestando tus servicios es una semana maravillosa de éxito de prosperidad de florecimiento empezará a dar frutos todo lo que has cosechado todo lo que has sembrado perdón empezarás a dar frutos empezarás a cosechar todo ese éxito prosperidad tu paciencia se verá recompensada junto con tu inteligencia a lo largo de esta semana en tu suerte te dice el universo que tu color es el azul el rosa y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y tu número de la suerte es el 567 para ti acuario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que empiezas a renacer estás saliendo de toda esa enfermedad empiezas a obtener nuevamente tu salud física mental y espiritual para las personas que vienen saliendo de tratamientos muy agresivos te dice el universo no va a haber nada de que preocuparse en tiempos venideros tú estás sano estás sana estás renaciendo y estás fortaleciendo nuevamente esa conciencia ese amor propio y esa manera de poder solucionar todo lo que está a tu alrededor ya no tienes nada de que preocuparte tu salud está totalmente equilibrada en el amor te dice el universo ya te diste cuenta que es muy importante poner límites a las personas que se quieran pasar de listos o de listas contigo en la relación tratando de chantajearte de no estar a tu lado ya se dieron cuenta que lo que más te duele es que puedas estar solo o sola así que es muy importante que te des a valer que te ames que te quieras y te respetes yo te invito a que a partir de esta semana vivas bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto para ti y posteriormente para los que te rodean si tú empiezas a poner en práctica estos puntos que te acabo de mencionar vas a ser una persona de éxito de prosperidad y obviamente en tus relaciones amorosas vas a ser una persona de mucho éxito en el amor así que hazme caso y pon en práctica estos puntos importantes ya sea que estés iniciando una nueva relación que estés casado o casada o que incluso estés soltero esto te va a ayudar a fortalecerte y salir adelante en las relaciones amorosas en la prosperidad te dice el universo confía confía en que lo que estás haciendo te está dando buenos resultados confía en que lo que haces en tu negocio en alguna empresa o la manera en la que estás pidiendo trabajo confía en que esta semana se van a abrir las puertas del éxito de la prosperidad y todas las puertas que tú toques serán abiertas para que consigas este nuevo trabajo a lo largo de esta semana este nuevo ascenso que estás esperando y esta energía de éxito y prosperidad en tu negocio que tú ya lo veías un poco muerto que ya lo veías un poco acabado derrotado no señor esta semana recuperas tu negocio recuperas tu éxito y tu prosperidad en tu suerte te dice el universo que tu color es el azul el anaranjado y el amarillo tu día de éxito y prosperidad es el martes y tu número de la suerte es el 167 para ti Pisces vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que tú tienes el valor para recuperar nuevamente tu centro energético de las emociones recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones malencausadas en uno mismo así que a partir de este día si tú quieres recobrar tu salud necesitas mejorar tu alimentación hidratarte de una manera natural y sobre todo no hacerte tuyos problemas que no te corresponden angustiarte por cosas que no están a tu alrededor o a tu alcance solucionar y esto te va a ayudar a recuperar tu salud a lo largo de esta semana en el amor estás pasando por una pena acabas de terminar tu relación por medio de un divorcio acabas de enviudar acabas de darte cuenta que no es la persona indicada así que lo que tienes que hacer es mantenerte en paz en tranquilidad busca a tu poder superior como tú lo concibas yo te recomiendo que tomes algunas sesiones para sanar tus emociones algunas sesiones de reiki para estabilizar y canalizar la energía del universo en tu mente cuerpo y espíritu algunas alineaciones de chakras para alinear tus emociones y vayas recobrando nuevamente tu salud tu paz y tu tranquilidad contáctame no importa en qué parte de la ciudad de México te encuentres o en qué parte del mundo me puedes contactar por medio del whatsapp por medio de mis redes sociales por mensajes y podemos platicar y agendar alguna sesión ya sea a distancia o presencial pero es importante que te des la oportunidad de sanar tus emociones para que mejoren las cuestiones amorosas y sobre todo mejore tu salud física mental y espiritual en la prosperidad te dice el universo que eres una persona sumamente madura sabes realmente tomar decisiones sabes invertir sabes hacer alianzas y esta semana vienen alianzas vienen inversiones y vienen oportunidades nuevas laborales así que no tengas miedo esto te va a ayudar a ir sanando esta pena por la que estás pasando te va a mantener ocupado ocupada y obviamente vas a tener ingresos mejores económicos vas a ir sanando tu salud y vas a ir sanando tus emociones así que esta semana es de encuentro contigo mismo contigo misma en un terreno espiritual para cortar energías negativas te recomiendo que te hagas baños de lavanda esto te va a ayudar a bajar los niveles de tensión te va a ayudar a mantenerte un poco más tranquilo o tranquila y vas a ver como a lo largo de esta semana vas a ir recuperándote nuevamente desde el centro energético que te caracteriza con esa luz con ese brillo con ese ímpetu y esa emoción y felicidad que te caracteriza espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz hasta la próxima